Siempre tengo en mente algo bueno que decir Puedo darte clases de cómo fluir Pero siempre vienes con mis frases Y te tengo que extinguir No puedes exigirle mucho a tu cerebro Es demasiado pequeño, yo con mis hobbies celebro Ebrio siempre, 367 días Mi rap promete, te arrolla como un trampía Tendrás un gran día si no me presento yo Y todos se den cuenta de que se ausentó tu flow Excepto Zuno, el día de hoy en Juaritos Saben que cualquier rapero debilito Pero hoy solo quiero fumar como Harold y Kumar Algunas nenas me quieren domar Rapers me quieren clonar Yo suelo estar en tu sonar O en el Q-Wish o hasta en el Kool-Edit Tu rap es Kool-Edit, homie, fuera de aquí